Queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Elkin Flores, soy representante de Rumba Tours, un tour operador que funciona en la maravillosa isla de Curacao. Estamos aquí compartiendo este destino turístico para todos ustedes. A través de Rumba Tours ustedes van a poder realizar todas las actividades que quieran dentro de la isla, ya sea visitar las playas, conocer los distintos lugares históricos y hermosos de nuestro maravilloso destino, pero también la parte de aventura, ya que Curacao tiene unas características geográficas privilegiadas que la hacen muy atractiva para los turistas que quieren aventura, ya que en la parte norte de la isla tenemos el desierto y ustedes van a poder alquilar ya sea una cuatrimoto, un buggy para hacer un safari. Con nosotros también tienen la parte de traslados, guías turísticos certificados con todo el cariño y la cercanía que sólo se puede encontrar en Curacao. En Curacao tú también puedes hacer un recorrido por la parte histórica de la ciudad llamado City Tour, que es de los más elegidos por nuestros visitantes, donde vas a poder conocer hacer las casas de colores de esa arquitectura holandesa. Recuerden que Curacao se conoce como el Caribe holandés. También puedes hacer buceo y puedes hacer unos recorridos muy especiales por los ecosistemas marinos que vas a encontrar en la isla, ya sea a través del buceo como les mencionaba o a través de una atracción que se llama el Aquafari, que es una especie de motocicleta en el que te pones un casco, no necesitas saber nadar ni saber bucear y haces un recorrido por el interior del océano. También está la parte de kayak, también puedes alquilar un auto y recorrer la isla de esquina a esquina para disfrutar de su maravilloso paisaje. También puedes visitar los distintos restaurantes, también nosotros te acompañamos a ello y que disfrutes la delicia culinaria que tenemos en nuestra isla. Si quieren conocer más pueden seguirnos a través de redes sociales como Rumba Tours Curacao en Facebook e Instagram y no queda más que decirle que los esperamos allá con los brazos abiertos, así que Bon Bini a Curacao.